Con más información, a 35 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, la legislatura porteña homenajeó a su fundadora, Azucena Villaflor, quien fuera secuestrada y asesinada por la dictadura militar. Yo siempre pienso que hay personas que pasan al lado de uno y se van. Azucena fue una persona que pasó y se quedó. Y en los 35 años se sigue quedando. Y no sé, hasta que podamos, muchísimos años más. Yo tengo muy buenos recuerdos por su presencia tan segura, tan firme, que era la que nos guiaba y nos daba fuerza para seguir. Bueno, lo mío, yo no tuve la suerte que tuvieron ustedes, chicas, de haber dialogado, de haber caminado con Azucena. Yo conozco a Azucena a través de tu libro. Es el libro que enseña lo que es una mujer de lucha. Lo que más me emocionó del libro fue eso, el apoyo que ella le dio a su hijo, cómo ella lo comprendió. Con las palabras de las Madres y luego con la palabra de Cecilia, mi palabra tiene poco sentido. Solamente quiero decir que gracias a esta investigación que inicié, bueno, hace muchos años, porque este libro apareció por primera vez en 1997, por lo tanto la investigación es de varios años antes. y hoy uno se puede dar el lujo, junto con Aidy y con Cecilia, bueno, estamos los tres acá, darnos el gusto a veces que en algunos rincones de nuestra Argentina, hace un mes aproximadamente, nos dimos el gusto de compartir como una escuela perdida, en el pueblo de Catrí, en el Río Negro, le ponían a esa escuela el nombre de Azucena Villar. Aunque duren los cuerpos, suelva ese asco y pese los pies.